Poderoso Tu reina es en majestad Rey glorioso Tu nombre quiero exaltar Poderoso Tu reina es en majestad Rey glorioso Tu nombre quiero exaltar No hay nadie como tú Me alumbras con tu luz Me amaste oh Jesús Me salvaste en la cruz Eres grande y sin igual En tu presencia quiero estar Solo quiero adorar Y a ti mis manos levantar Eres grande y sin igual En tu presencia quiero estar Solo quiero adorar Adorar Y a ti mis manos levantar Poderoso Tu reina es en majestad Rey glorioso Rey glorioso Tu nombre quiero exaltar No hay nadie como tú Me alumbras con tu luz Me amaste oh Jesús Me amaste oh Jesús Me salvaste en la cruz Oh oh Jesús Eres grande y sin igual En tu presencia quiero estar Solo quiero adorar Solo quiero adorar Y a ti mis manos levantar Te adorar Te alabaré Porque formidables son tus sombras Te adoraré Te adoraré Más tus maravillas me asombra Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Eres grande y sin igual En tu presencia quiero estar Solo quiero adorar Y a ti mis manos levantar Eres grande y sin igual En tu presencia quiero estar Solo quiero adorar Y a ti mis manos levantar Ah, ah, ah